Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús! ¿Cómo están? ¿Ya listos para iniciar este precioso día que nos regala nuestro amoroso Dios? Me alegra que estén súper entusiasmados porque yo estoy también lista y preparada para contarte otro precioso relato. Desde ya que tengan un súper jueves. En nuestro espacio de saluditos, quiero felicitar a mi amiguito Daniel Kaleb, quien estuvo de cumpleaños este 28 de mayo y cumplió 4 años de parte de sus papás y hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México. Desde la UNAC, en Medellín, quiero desearle un feliz cumple para el príncipe Juan Pablo Mora Gómez, quien cumple nueve añitos de parte de sus papis y hermanitos Vale y Emanuel, le desean lo mejor y que no olvide la cita que tenemos en la eternidad. Y feliz cumpleaños para mi amiguito Giovanni, de tus primos Lorena y Mario, te amamos y te mandamos muchos besos y abrazos, que Dios te bendiga. Para hoy, 2 de junio, el versículo dice así, Y la historia se titula Atrapado en el árbol. Absalón era tan orgulloso, tan lleno de sus propias ideas y tan seguro de sí mismo, que pensó que nada podría salir mal en su rebelión contra su padre, David. Sin embargo, su rostro atractivo y su hermoso cabello largo no le harían mucho bien, finalmente. El ejército de David era pequeño, pero estaba compuesto por guerreros duros y experimentados que sabían cómo pelear. Absalón tenía muchos más soldados, pero que al igual que su comandante, orgulloso y principesco, eran indisciplinados e inexpertos. David y toda su compañía de guerreros y estadistas, ancianos y jóvenes, mujeres y niños, cruzaron el profundo y caudaloso río de corriente rápida. Por la mañana, todos estaban seguros tras cruzar el Jordán y dirigirse a Mahanaim. David acababa de establecerse en su temporario cuartel general, cuando le llegaron las noticias que su hijo Absalón estaba marchando hacia él. Al principio quiso liderar su propio ejército, pero sus oficiales lo convencieron de que no sería sabio. Entonces, el rey dividió a sus hombres en tres grupos con Joab como comandante general. Aunque su propio hijo estaba llegando para derrocarlo, el corazón de David estaba lleno de amor y compasión por Absalón. Mientras las filas de soldados pasaban por la puerta de la ciudad, David dio órdenes a cada uno de sus oficiales, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Segunda de Samuel 18.5 La batalla se libró en los bosques, cerca del río Jordán. Las fuerzas de Absalón se confundieron y les resultó difícil manejar la batalla entre los matorrales y el terreno pantanoso. Había mucho griterío y corridas en círculo sin que nadie supiera exactamente dónde ir. Cuando Absalón vio que su ejército se dispersaba y era vencido, se fue. La mula que estaba montando corrió debajo de un roble y el príncipe se olvidó de agacharse. Su cabeza fue atrapada por las ramas bajas que colgaban y la mula se salió de debajo de él, dejándolo allí colgado. Alguien informó sobre esto a Joab, quien lanzó tres dardos al corazón de Absalón. Luego, con diez hombres de su propia guardia, Joab tomó el cuerpo, lo tiró a un pozo en los bosques y arrojó piedras sobre él. A David le resultó difícil aceptar la noticia de la muerte de su hijo, pero más tarde se dio cuenta de que era el desarrollo natural de los eventos que siguen, en última instancia a todos aquellos que persisten en el orgullo. Amiguito y amiguita, la historia de Absalón nos enseña una gran lección. A no ser orgullosos y pensar que no todo siempre saldrá tan bien cuando quieres hacer las cosas a tu manera. Recuerda que sólo con Jesús, la victoria sí está asegurada. Abrazotes de uso para ti. Se despide tu amiga linda. Hasta luego. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! Canaan Seventh Dios Ciencia La victoria timing Ciencia La victoria Ciencia